Amigo mío Porque te haces daño Amigo mío Te lo digo porque sé Yo amé a una mujer Que me engañó Ella me dijo Que me amaba mucho Que yo era el hombre Que ella había buscado Tantas cosas Vivió conmigo Que yo pensaba Que era verdad Que ella me amaba Pero ahora No queda nada De aquel amor No queda nada Ella me dijo Que no me amaba Y que todo era Solo mentira Pero ahora No queda nada Se embaneció Con mi cariño Por eso ahora Amigo mío Escucha bien Lo que te digo Música 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 Amigo mío Amigo mío No la ames tanto Amigo mío Porque te haces daño Amigo mío Te lo digo porque sé Yo amé Yo amé A una mujer Que me engañó Ella me dijo Que me amaba mucho Que yo era el hombre Que ella había buscado Que ella había buscado Tantas cosas Vivió conmigo Que yo pensaba Que era verdad Que ella me amaba Pero ahora No queda nada De aquel amor No queda nada Ella me dijo Que no me amaba Y que todo era Solo mentira Pero ahora No queda nada Se embaneció Con mi cariño Por eso ahora Amigo mío Escucha bien Lo que te digo